hey amigos de fútbol total como están espero muy bien bien bienvenidos a un nuevo vídeo no olvides darle like al vídeo comentar y suscribirte si es un nuevo doblete el día de hoy de alexi sánchez en el partido entre parma e inter visita del inter y se trae los tres puntos de foráneo doblete de chileno alexi sánchez buenas noticias para chile para lo que se ven en las eliminatorias anda en un buen nivel el chileno viene marcando de marco doblete asistencia de romero lukaku brutal partido de lukaku que lucha mano a mano con cristiano ronaldo por ser el artillero de la serie a el primer gol del partido alexi sánchez cayendo se remata y el balón lo sacan sobre la línea fue el primer gol del chileno aunque me gustó más el segundo gol que ya se los muestro porque quiero que miren la tabla de posiciones en ese momento que está de la siguiente manera inter es primero inalcanzable con 59 puntos seguido de milan muy abajo juventus y atalanta como les parece la campaña del inter brutal realmente no le quitan nadie el escudeto al inter ojalá porque lo tiene muy merecido ese campeonato y ahora sí amigos les voy con el segundo gol que lo ven en pantalla brutal jugada de lukaku al fondo se la tira alexi sánchez que la toca de primera y la manda a guardar así es golazo del chileno y alexi sánchez sigue cayendo bocazas muchos que lo dicen que viejo que ya se retire del fútbol que no marca goles aquí está el chileno callando jetas invictos hoy marcó doblete en el inter que venció al parma alexi sánchez ya suma nueve goles y 12 asistencias en 1742 a por cierto alexi sánchez no fue titular entró por sustitución por lautaro martínez lo cual le suma más mérito en la serie desde que llegó al club nerazurro participación en anotación cada 83 minutos sin ser titular fijo le responde antonio conte recambió clave tú qué opinas el chileno debería ser titular y lautaro al banco dame tu opinión vamos con los datos parma inter los nerazurros volvieron a ganar en la serie a ventaja de seis puntos respecto a milán doblete de sánchez otra vez fue decisivo lo caco el mejor momento de ericen en italia que bien estuvieron bastoni y brick datos los últimos cinco partidos del inter en la serie a romero lukaku registra cuatro goles cuatro asistencias alexi sánchez tres goles una asistencia lo mismo que lautaro martínez antonio can antonio conte tiene su ataque en estado de forma brutal otro dato interesante y no lo publica el inter página oficial con un déjà vu dice alexi sánchez es el último chileno haber marcado dos o más goles con el inter en la serie a el último había sido el bambán zamorano en el año 99 frente al parma tú qué opinas más elogios para el chileno barqués por inter tacho 1-2 ante el parma con doblete de alexi sánchez y gobierna la serie a con seis puntos de ventaja sobre milán vemos en pantalla las la tabla de posiciones que ya la mostré anteriormente amigos buenas noticias para chile alexi sánchez está on fire en la serie a revivió esos buenos momentos que vio con el barça recordemos jugó en el barcelona y tuvo una muy buena participación muy poca con los anteriores equipos pero con el interés está retomando su nivel así que amigos te invito a darle al vídeo comentar y si eres nuevo suscríbete a fútbol total nos vemos chau chau y y y y y y y y y Chau.